Buenos días, comenzamos un nuevo micro y bienestar animal, gracias por su atención. Y hoy nos vamos a referir a problemas ópticos, o sea, en los oídos de los perros con inclinación de la cabeza. Es un primer síntoma que podemos observar cuando hay este tipo de problema. Los trastornos ópticos son uno de los motivos de visita más frecuente de la consulta general. Es muy poco frecuente que el veterinario pase más de dos días sin tratar un caso de enfermedad óptica. Es habitual que causen frustración tanto a veterinario como a propietario y que constituyen una importante incomodidad en el animal. La enfermedad óptica puede manifestarse en muchas formas, por ejemplo, rascarse el oído, sacudidas de la cabeza, frotamiento de la cara, mal olor óptico u otorrea, eritema, o sea, un enrojecimiento de los pabellones auriculares, movimientos de los ojos en estagmo, ataxia y parecia. Inclinación de la cabeza o ningún síntoma clínico. Pocas veces un problema óptico constituye una urgencia, pero es posible que el propietario considere que se precisa atención urgente, por ejemplo, si hay aparición aguda de problemas ópticos que aparecen repentinamente, como el síndrome vestibular o un otohematoma, que pueden causar considerable ansiedad en el propietario ya que van a ver un hinchazón, una inflamación en el pabellón auricular, en el caso del otomatoma. Un empeoramiento repentino de problemas preexistentes. El perro puede presentar una angustia extrema rascándose rápidamente el oído. Esto sucede, por ejemplo, en la otitis externa. Presencia de cuerpos extraños en el conducto auditivo, por ejemplo, una espiga, u otros, digamos, agentes que puedan estar actuando, por ejemplo, insectos. Y en todos los casos estará justificado explorar de inmediato al animal. Se debe adoptar un enfoque sistemático en todos los casos. En veterinario es fundamental la información que recibe del propietario, y especialmente cuando se trata de enfermedades ópticas. Los trastornos ópticos a menudo se resuelven lentamente y pueden indicar un problema más generalizado. Por ejemplo, si un propietario lo comprende desde el principio, es posible que sea más paciente con su perro. Si el propietario comprende lo que sucede a su perro y cómo debe tratarse, es probable que comprenda mejor las dificultades concretas del tratamiento de la enfermedad óptica. Es habitual que el propietario no cumpla con las condiciones terapéuticas, ya que medicar un oído dolorido a veces puede ser difícil. También es posible que los propietarios se desaminimen por considerarlo un problema interminable. Por eso hay que tener mucha paciencia. Importante explicar al propietario lo que está sucediendo en el oído del perro para poder mostrarle bien cómo limpiar y medicar el oído. Y desatascar los objetivos del tratamiento. Y realizar varias exploraciones imprescindibles para el éxito del tratamiento. Muchas veces el problema para que se resuelva es fundamental verlo varias veces. Curar del todo un caso es más probable cuando un veterinario y un propietario trabajan conjuntamente para lograrlo. El enfoque sistémico que involucre a varios miembros de la clínica como equipo dará buenos resultados. Bueno, esto es obviamente un pequeño pantallazo de una aproximación a un problema que se ancla en el oído. Puede ser de causa parasitaria, infecciosa o por un agente extraño, pero que causa una incomodidad importante en el oído del perro. Y por lo tanto vamos a tener signos generalmente que acompañan al cuadro, que lo hacen muy molesto para el perro. Y que al notar eso el propietario consulta generalmente al veterinario y es este quien deberá llegar a diagnosticar correctamente y a tratar en consecuencia. Bueno, esto era todo por nuestro micro del día de hoy. Nos vemos la semana próxima con otra entrega de Bienestar Animal. Muchas gracias.